Atiéndeme, quiero decirte algo Que quizás no esperes, doloroso tal vez Escúchame, que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte, y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos, amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos un solo maravilloso Romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien, te digo adiós No es falta de cariño Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien, te digo adiós Bueno pues, más o menos Fue mi versión de esta canción Inolvidable, es absolutamente Inolvidable, sin embargo a mí Se me había olvidado subirla Porque yo ya la conocía desde hace mucho Y no sé, quizás Algún día pensé Si la tenía, yo creo que di por hecho que sí No me acuerdo Realmente no me acuerdo Si algún día dije Ay, no la tengo Exactamente hasta la clase Bueno, el intento de videoclase Del viernes a las 5 de la tarde Que checo que no la tenía O sea, bueno Uno de los Exactamente uno de ustedes Dijo, no pues No la tiene Realmente para mí fue una sorpresa No tenerla O sea, esta canción es como dicen De cajón Uno se la tiene que saber O sea, si va a un lugar En donde le vayan a pedir Canciones románticas Boleros Uno se la tiene que saber No puede ser que le digan Oye, no te sabes esta Y digan No, no De hecho yo me la sé De memoria Pero Este No la había subido Entonces que bueno que ya la subí Espero que les haya Les haya fascinado Encantado Y o Servido Y hasta pronto